¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a estar reaccionando a Mixwell, pero... Ojo, cuando jugaba en Counter, el mejor jugador de España de Valorant en su época en Counter, vais a flipar, vamos con el vídeo. Bueno, pues ahí empezamos, Mixwell, como estáis viendo, carita de niño. ¡Hola! Bueno, primer clip, un poco, viendo que Mixwell también falla, pero vamos a activar el modo Diablo, por favor. ¡Señor Oscar! Que quiero ver lo demonio que eras en Counter. Yo, la verdad, Counter no he consumido mucho, pero sé apreciar los buenos tiros. Voy a subir un poco el volumen. Contra Hiko, ¿eh? Cuando Hiko también es pro de Valorant a día de hoy. ¡Ojo! Primero. Tira, no sé si son humos o flashes, la verdad te digo. Sigue aguantando con el OP. ¡Lo mató también! ¡Oh my god, no lo puedo creer! Era un 1 para 4, ¿eh? Y este es un 1 para 2 ahora mismo. Se cargó a 2. Saca de nuevo el Sniper, el AVP, que se dice. ¡Oh, está en el humo! 20 segundos, ¿eh? Y Optic tenía que plantar la bomba. Esto que tiene ahí es la bomba. Ahí está, la está plantando. Bomba plantada, se va para atrás. 40 segundos para defusarla. Madre mía, ¿eh? Sí que hay tiempo para defusarla en Counter. Jugar el postplan no tiene que ser nada fácil. Y más un 1 para 2 con Sniper, la verdad. Que saben dónde está 100%. Goldeando ángulos, el Tito Maxwell cuando estaba en Optic, ¿eh? Juguando en NA, jugando en Estados Unidos. Ahí viene. Ahí viene. La están defusando. ¡Pum! Se lleva el primero. ¡Oh! ¡Se hace el clutch! Bueno, no, perdón. Se hace Lace. Era un 1 para 5 y se hace Lace él solo. Increíble. Yo la verdad, una de las cosas que me cuesta ver de Counter, como no lo he consumido mucho, es el hecho de las kills. Como no hace... Madre mía. Como no hace ningún ruido, como en Valorant, cuando sacas una kill, pues me cuesta. Pero, madre mía. También tienes que entender que en Counter las armas funcionan diferente. Es verdad que tiene cosas parecidas al Valorant. El primero se lo lleva... ¡Oh! ¡Saltando! Para evitar el tiro del enemigo, no lo puedo creer. De hecho, pues, muchos de los pros que vienen en Counter... O sea, que vienen al Valorant, vienen de Counter, básicamente. Y dicen que en Counter es más difícil de disparar. Las armas son más difíciles de controlar que en Valorant. Eso he dicho por muchos, ¿eh? Le metió Wallbang. ¡A Shroud! ¡Oh! ¿Cuál van otra vez? Amigo, es... ¡Es Dios con el OP! Se defusa muy rápido la bomba en Counter Strike, ¿no? ¡Es Dios con el Operator! De verdad lo digo, ¿eh? Madre mía, ahí la variedad de cuchillos que hay en Counter, la verdad que sí que está fresco, ¿eh? Toma. Mira. Con Cam tenemos. Otro más. A dormir. ¡Mató al de la caja! ¡Le dice Wallbang! ¡Guau! ¡Vaya Flick! ¡No lo puedo creer! ¡Es Jesucristo! ¡Es Jesucristo! Lo juro, lo juro. ¿Qué son esos Flicks? Además, me da la sensación que en Counter es como más difícil identificar a los enemigos. Más que nada porque van como con... Pues bueno, con esta vestimenta de camuflaje. Y es bastante parecido a la inventación de colores del mapa. O sea, entonces... Me parece incluso todavía más mérito. De verdad lo digo, ¿eh? Ojo, holdeando con el OP. Le tiran a Flash. Se lleva al primero. El segundo falla. Sacamos pipa. ¡No, Scott! ¿Qué está pasando? Es un demonio. Es un demonio. No sé. Creo que con G2 Mixwell sí juega bastante Chamber. Pero es que con este dominio del Sniper, yo no entiendo cómo Mixwell no juega Operator más a menudo en Valorant. De verdad lo digo, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido los Flicks que meten. O sea, parece que solo juega Sniper. Ahí viene. Qué guapo los camuflajes del Counter, ¿eh? Es como un tipo de Frenzy, ¿no? Como... ¿O no? Parecía. Por la forma. ¡Toma! ¡A dormir! Uno para uno. Planta la bomba. ¡Uy! Le está viniendo por atrás. Le está comiendo la espalda. ¡Ojo! El Jump Pick. Bueno, el Jiggle Pick, mejor dicho. Vale, ya sabe dónde está. Está loco. Está loco. Está loco. Pero, ¿cómo le piquea saltando ahí? No tiene miedo a nada, ¿eh? ¡Ay! Qué bien. Estáis viendo cómo todo el rato después de cada tiro se reposiciona como para que el enemigo no sepa de dónde le va a piquear. Increíble. Juega como súper agresivo. O sea, le da absolutamente igual. Al menos en Valorant, creo que puede que sea diferente. Después de plantar la bomba, pues la gente juega mucho más pasivo. Bueno. Espía a la espalda. Venga, cracks. ¿Dónde ibais? Madre mía. Le queda uno para Lace. Y le roba la AWP en una eco. ¡Ay! Lo que acaba de hacer, amigo. Pues imaginaros tú una pistolita, le espías la espalda, le robas un Operator, le robas un francotirador y te haces la ronda. Increíble. Ok. Esquiva la Flash. Sabe que le van a abrir corriendo. Y se lo lleva. ¡Nosco! ¡Otro más! ¿Pero qué es esto? ¡What the fuck! ¿Qué se digo yo, Mixwell? ¡Wow! No tiene sentido. No tiene sentido. Alguna vez he escuchado a Mixwell hablar de su pasado en Counter. Y dice que consiguió muchísimo. Bueno, a la gracia de la mayoría de su carrera, pues fue en Counter, ¿no? Después se pasó al Valorant y se está convirtiendo en el padre que es. Pero en Counter, él dijo más de una vez que... Solo vivía para jugar. A día de hoy también. Pero como que estaba todavía más enfermo de jugar muchísimo. Y que muchas veces en equipos... Es decir, que se lo tenía muy creído en el sentido, pero porque era muy bueno, ¿sabes? O sea, no le tenía miedo a nadie. Pero porque, claro, ves estas jugadas que está jugando contra los mejores de NA e incluso del mundo. Y se la pela. O sea, literalmente. O sea, es como si estuviera jugando Rankeds de panas con los colegas en el sótano de su primo. ¿Cómo? ¿De verdad? Venga, el primero me lo llevo. Me gustaría que me dejarais en los comentarios si alguna vez habéis jugado al Counter Strike. Yo la verdad jugué una vez y me apareció un juego complicado. ¿Vale? Ace a pipas. Facilito. No sé, tengo la sensación que Valorant está como... Todo más intuitivo, ¿no? Normalmente no hablo de las habilidades, sino en plan las interfaces. Cómo matas a los enemigos y todo. Es como más intuitivo. Que en Counter... Si no juegas es diferente... O es más difícil orientarte, ¿no? Podríamos decir. O para tener una de izquierda. Derecha. Me voy para el humo. Me voy para atrás. ¿Y ese turnón? ¡Guau! ¿Y ese turnón? Increíble. Además, creo que las partidas de Counter duran más, ¿no? Porque tienen mucho más rondas. Creo que es a 16 rondas a diferencia del balón, que es a 13. Optic vs. G2. Contra el que fue, más tarde, el futuro equipo de Mixwell. MBB para Mixwell, que saca más kills de la partida. Increíble. Increíble. Vamos a ver esta jugadita. Se lleva el primero. El segundo. El tercero. G-Bots. Ostras, esto es un club español, ¿no? Madre mía. O al menos de Fortnite era español. Aguanta el pick. ¡Oh, pinchito! ¿Cuánto se llevó ahí? ¡Guau! ¡Guau!